Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Nicole y me pasaron este número para... ¿Ustedes están drenando algún tipo de asistencia para abortar o para interrumpir el embarazo? Sí, nosotros somos una agrupación feminista. Ah, bueno, fantástico. ¿Y la asistencia en qué consistiría? Porque yo me percibo embarazado y necesitaría, digamos, algún tipo de consideración, de sugerencia. Ajá. ¿Y vos de dónde me estás llamando? ¿Desde dónde te estoy llamando? ¿Desde mi teléfono? No, sí, ¿de qué localidad? De Santa Rosa. Ah, porque justo me aparece un teléfono que no es de... con una característica que no es de acá. Sí, sí, la característica no es de acá. Te estoy llamando de Santa Rosa con mi teléfono. Ahí va. Buenísimo. Che, a ver... No, o sea, yo hace un año estoy operado y, bueno, quiero saber, quiero averiguar porque, digamos, quiero... no tengo asesoramiento y te digo la verdad. Recurro a ustedes porque me da un poco de pudor ir a un hospital público o a un médico. Yo lo que no entiendo es, digamos, ¿cuál es tu consulta? Bueno, yo, este... mi consulta es que yo quiero abortar y quiero saber si ustedes me pueden ayudar. Bueno, primero lo que tendrías que saber es si estás embarazada. Yo me auto-percibo como una persona embarazada. Ajá. ¿Y te hiciste algún test de embarazo? ¿Algún análisis para corroborar que estés embarazada? Mira, te cuento. Los test de embarazo son una porquería porque los hace eléctrico patriarcado. Porque a mí no me va a asegurar que estoy embarazado porque yo no nací mujer. Entonces, los test de embarazo son una porquería impuesta por el sistema. Por eso recuerdo que... Mira, los test de embarazo son un análisis hormonal. Por eso. Y si vos no querés recurrir a un test de embarazo, podés recurrir. ¿Cómo te? O acercarte a alguna institución para hacerte una ecografía. Digamos, ¿por qué es muy importante que vos puedas establecer primero eso, no? Efectivamente, estés usando un embarazo. Lo que pasa es que yo ya intenté hacerlo, pero no me lo quieren tomar. Porque me acusan de que de haberme sido varón, entonces no me quieren tomar el test de embarazo. ¿Y a qué institución fuiste? Sí, yo fui a hospitales del Estado. ¿Pero en hospitales fuiste de acá, de Santa Rosa? No, no. De Santa Rosa acabo de llegar para ver si usted me puede ayudar. Porque en mi ciudad este tipo de apertura mental no existe. O sea, me dicen, mira, nosotros advertimos, por ser por consiguiente, no me hacen el test de embarazo, no me hacen ecografía. A mí, yo soy marginado. Yo me auto-percibo embarazado y nadie me ayuda. Entonces, venga. Sí, sí. No, no, te estoy buscando. No, no, entonces, este, como, digamos, te llamo para ver si yo con ustedes puedo tener un refugio. Porque a mí el sistema me expulsa. Ajá. Mira, lo que estaría bueno es que vos te puedas acercar, digamos, vos estás parando en algún lugar acá. ¿Te va a quedar el tiempo acá en Santa Rosa? Sí, sí. Mira que me voy a quedar, por lo menos, el invierno. Porque te cuento. Mi tema es así. El biologicismo, el positivismo patriarcal, a mí me discrimina. No me deja hacerme ningún test de sangre ni nada porque me acusan de ser varón. Me quieren forzar a ser varón. Y, por consiguiente, no me hacen ningún test de embarazo. Yo me autopercibo como un embarazo. Atentan contra mi identidad maternal. Contra mi identidad maternal. Entiendo lo que vos me estás diciendo. Sí. Igualmente, vos, me imagino que sabés que estás amparado o amparada por la ley. Sí. Y que no tenés que sufrir ningún tipo de maltrato ni discriminación en ninguna institución de salud del Estado. Sí. Solo que te recomiendo que vos, acá que estos conflictos los tuviste, yo sé, ¿de dónde venís? De Mar del Plata vengo. De Mar del Plata. Lo que vos estos conflictos los tuviste en Mar del Plata, estaría bueno de que vos primero te puedas acercar a alguna posta o al hospital de salud pública, al hospital Lucio Molas, vayas a la guardia de ginecología y cuentes su situación. Y una vez que vos tengas el rechazo, no necesariamente vas a recibir el rechazo porque... Pero, pero, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Mi nombre es Dagna. ¿Cómo? ¿El tuyo? Nicole, mira, te cuento. Yo ya te entiendo lo que vos me decís, pero esto yo ya lo hice en Buenos Aires, lo hice en mi ciudad y lo hice en Córdoba. Yo no puedo hacer acá como vos me sugerís, pero la respuesta va a ser exactamente la misma. No le van a querer asistir. Entonces, yo lo que digo es, ¿ustedes me acompañarían? O sea, o yo me puedo... Porque, ¿sabes qué pasa? Si yo no tengo poder de lobby, me rechazan. De una, pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Más vale que te podemos acompañar en cualquier acción que vos quieras establecer, pero primero tenés que, digamos, corroborar que acá te van a rechazar, ¿entendés? O que acá te rechazaron. No, no, está bien, pero vamos a hacer una cosa. Si yo voy, le digo, miren, yo me autopercibo premiado, necesito un test, necesito que me ayuden, etcétera, etcétera. Me dicen, no, ellos enseguida me van a hacer un mapeo biologicista patriarcal, me van a rechazar, y ustedes estando allí, qué sé yo, pueden contemplar la situación y poder hacer eventualmente una manifestación contra el médico discriminador. Si yo vengo, si yo voy, después lo voy a ver ustedes. Es mi palabra contra la del sistema. Ya, ya podemos, digamos, incluso si podemos intimidar a los discriminadores que me van a rechazar. Está bien, a mí no me está bien. Yo me operé hace un año, ¿correcto? Bueno, a pesar de que yo hice el cambio de sexo, no me valoran por mi nueva identidad. Yo hice el cambio de sexo, por consiguiente soy mujer. Por consiguiente, exijo que tenga el mismo trato. Si yo quiero hacer una ecografía, me la tienen que hacer. Ahora, no me la hacen. Una, yo lo que te, por eso te digo, entiendo cuál es tu planteo, y estoy de acuerdo en la discriminación que están planteando. Lo que te sugiero es que te acerques a la guardia del hospital. Lucia Mulas, que vaya a la guardia de ginecología. Lucia Mulas, ginecología, sí, correcto. Y plantees tu situación. Una vez que vos tengas una respuesta positiva o negativa, nos llamas, tratamos de buscar un día en el que nos podamos ver y que vos nos podamos conocer y que vos nos plantees la situación. Te agradezco infinitamente, te agradezco infinitamente el apoyo. Y ustedes que son una organización, un partido, digamos, ¿cómo es el nombre? No, nosotros somos una organización, somos bastantes mujeres, somos socorristas, formamos parte de una red feminista que acompaña y da información a las mujeres que desean interrumpir embarazos. Y en principio está este teléfono público para establecer las inquietudes de las mujeres. Correcto. Y siguran en Facebook para que yo pueda estar también en contacto virtual, además del telefónico. Sí, buscá, publié, socorrismo en red, y ahí vas a tener una página. Socorrismo en red. Socorristas en red. Bueno, te agradezco la amabilidad. Yo voy a ir al hospital. Mula, me dijiste. Mola. Mola, mola. Bueno, ahora la voy a googlear, pues yo llegué hace una semana. Y bueno, ahora el fin de semana, después del partido de Boca, voy a ir al hospital para que me... Bueno, para plantar esta inquietud y después te vuelvo a llamar. Vale. Muchas gracias, eh. De nada. Dios te bendiga. Hasta luego. Chao.